Hola gente, pues a continuación les voy a enseñar una nueva UI que he estado creando los últimos días y que, bueno, de hecho no los últimos días, de hecho solamente me tomó un solo día crearlo pero no la he terminado obviamente quiero enseñarles este nuevo mini proyecto que veo que puedo subir en los siguientes días o en los siguientes videos como para enseñarles a ustedes como pueden crear su UI este es mi método y bueno, en este método pues simplemente voy a resaltar como yo lo hice y también les voy a dejar el mapa y todo lo que tenga que ver con eso pero mientras tanto, pues les voy a enseñar esta nueva UI que tengo que es una UI de prueba es totalmente con comandos menos la interfaz obviamente y esta se actualiza pues a medida de que hacemos ciertas funciones que todas se hacen con comandos entonces, lo importante que tiene esta UI es su interfaz intenté hacerla lo más llamativa posible y que se viera bien así que espero les guste y en los próximos videos les voy a enseñar como va esta interfaz y como funcionan todas las opciones pero mientras tanto, este es el funcionamiento nosotros utilizamos unos mapas ¿verdad? que van a ser como por así decirlo la función principal y gracias a ellos pues vamos a ir cambiando de interfaz como están viendo a continuación como ven no está totalmente terminada porque incluso tiene algunos bugs que son fáciles de arreglar pero más adelante les enseñaré a ustedes como he hecho toda esa parte de pues la interfaz y todo eso y más adelante pues voy a configurar las acciones para que cada vez que pues hagas clic derecho pues ejecute la acción correspondiente al menú que tienes en pantalla entonces espero les guste y apoyen muy bien con los likes, con compartir este video con los otros suscríbanse y activan la campanita para que no se pierdan esos videos que seguramente este que voy a subir en el siguiente video que va a ser acerca de esto pues seguramente les será bastante útil ya que han habido otras mecánicas pero esta estoy seguro de que nunca la han visto así que si nada más nos despedimos y que suba el hype